La presencia de este encuentro, ya que por aquí estamos, la red caminar de este evento deportivo Háganse sus apuestas, apoyan a su equipo favorito, así que lo conduce el destinador es el número 8 Justa para 5, 5, trata de entrar en el local, para el número 17, por parte del equipo Amigos, se lo pasa al número 7, que es una telecantia, se lo pasa al 4, al segundo, al segundo, trata de tirar El 7, me comete el gol Vamos a verlo, a verlo Gracias Y ahora sí que por ahí vamos a invitar a todos los que por ahí participaron en este evento deportivo Los de ayer, los que participaron en el amateurismo, en la carrera de burros Para que estén pendientes, al finalizar este encuentro se les va a entregar los premios Los de ayer, los que están por ahí intentando el palo, se matan también, así que Lo conduce el número 7, 7 tía, lo conduce el número 22, por parte del equipo, se pasa al número 4 El 4, trata de entrar, me comete en el fondo, a ver El número 4, el número 4, así que, el número 4 en la línea de tiros, levantando los brazos, tía, como si queda nada Nuevamente, su segundo intento, buscando un tiro pacífico Hasta este momento, 2-0, para amigos Se nos pasan por ahí, 2-0, para el 4, cerca donde fuimos, estiradores, busca, se nos pasan el número 6, el 6 para el 5, busca Se nos pasan el número 6, el 6 para el 5, al 5 buscan Se nos pasan el número 6, pero antes de buscar, estiradores, se nos pasan el número 6 el 6 tratamos los pasos lo vamos a conseguir nuevamente lo recupera el 7 ahora el número 7 nos ha llegado dentro el balón chiquiera el balón chiquiera el 7 nos pasa el 5 el 5 lo recupera el 1 el balón chiquiera el 6 el número 5 la ley de Dios tiramos el segundo y el 8 no nos sigue nada lo recupera amigos se nos pasa el 7 trata de entrar le bloquea el balón lo recupera nuevamente casi la coca la roja con el balón al número 4 el número 7 el número 7 lo que el balón se queda para los espectadores lo que dice el número 7 el 7 busca se lo pasa el 6 se escurre el balón se queda vamos el número 7 amigos 2 2 puntos para los espectadores el balón hasta el momento 2 a 2 el balón se queda no se queda el árbitro el balón para el equipo amigo se lo pasa el número 32 el 32 para el 8 el 8 casi le no regalaron le bloquean la jugana se lo pasa el 32 solamente el 8 se lo pasa el otro el 4 retrocede no consigue nada le lo meten el 17 el 17 lo recuperan los destinadores el número 11 el 12 se lo pasa para su compañero el 6 se lo pasa el 4 trata de entrar solito 2 puntos a favor de ese equipo el número 6 del equipo destinadores aparte el número 7 el 7 busca se lo pasa el 5 el 5 para el 7 pero el 20 trata de buscar el 13 el 20 el 1 a ver que nos explica el 7 el 1 ahora el número 7 32 destinadores en la media de Dios no consigue nada su segundo intento un punto para destinadores por parte del número 7 lo que dice el número 7 por parte de amigos 3 3 4 con el 100 amigos al leer rogan el número 17 2 puntos para los destinadores a los 9 a los 9 el número 7 se lo pasa 4 5 4 el marcador da la vuelta el 4 el 4 el 4 recopeta el 2 a ver que nos explica el abuelito 0,21 número 6 el 4 levantando los pasos vuelta la gananza vamos a ver el número 5 de castigo un tiro más el número 4 levantando los pasos con los 5 volviendo recupera el balón se lo pasa el 32 el 32 sonido le comento el 4 de minaria el número 7 no se sigue llenando el micro el número 32 en la línea de castigos se perfila levantando los pasos volviendo a fina minuto medio por jugar 32 no consigue nada no toman el 17 no se anima se lo pasa el 7 2 puntos por el 5 el score 6-5 abuelo 7 amigos 6-5 el score un tiempo para parar neto no 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 que no 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 Gracias.